Este es el extraño caso de un hombre que descubrió que su dispositivo inteligente Alexa tenía un comportamiento bastante raro. Según las evidencias que subió a su cuenta personal de TikTok, hizo que entidades malignas estén en la casa del dueño, molestándolos y haciéndose presente durante las noches. Lo que estás a punto de presenciar es mucho más aterrador de lo que puedes imaginar. De sesión espiritista con Alexa. Alexa, volumen 6. Alexa, detecta actividad paranormal. Buscando. Un momento, por favor. Hay una intensa actividad electromagnética en el área de Alexa. Te recomiendo apagar tus dispositivos electrónicos. Alexa, establecer comunicación paranormal. Comunicación paranormal en proceso. Por favor, no toques el tablero o huija en el proceso. Ah, 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 ah. Ya has iniciado la comunicación anteriormente. Si deseas terminarla, solo di Alexa, cierra comunicación paranormal. Alexa, cierra comunicación paranormal. No hay ninguna llamada en curso. Alexa, cierra comunicación paranormal. Cerrando comunicación. Un momento, por favor. Cerrando comunicación. Un momento, no me lo siento. Me está cojujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujuj En estos momentos no es posible cerrar la sede Tsum-no-kyo-tse. Un momento por favor. Lo siento, en estos momentos Odotao Masol. Lo siento, en estos momentos no es posible cerrar la comunicación paranormal. Este joven entabló comunicación con su dispositivo Alexa y usó un tablero Ouija como un experimento que terminó bastante mal. A veces, la curiosidad hace que las personas hagamos cosas que jamás debimos hacer. Sus seguidores de TikTok le insistieron en realizar el siguiente video. Lo que van a ver es impactante. Estaba pensando que era mi alarma y no me daba tiempo de grabar, pero anoche sí ya pasó algo que sí ya pude grabar y qué bueno que lo grabé. Amigos, estaba ahorita jugando y Alexa se encendió. Ya la estoy desconectando para ir a dormir, pero bueno, les pongo el video de... Lo siento, pero eso no lo sé. Lo siento, eso no lo sé. Estaba diciendo que me lo que se me tiene con el video. Tira, dejo mi entrada, dejo mi entrada, dejo mi entrada, dejo mi entrada. Soy mi amiga. No, no, no. Pasa, soy Alexa. Y soy de mí. Dejo mi entrada, pero no miedo. Lo siento, me está costando trabajo, por ejemplo. Sigo miedo. Tengo miedo. Muchos opinan que este experimento hizo que entrasen entidades malignas a través de la ouija. Sus seguidores le han recomendado que realice una limpia a su casa, exorcice su ouija y haga uso de agua bendita, ya que la actividad paranormal cada vez es más agresiva. Gracias por ver el video.